A pesar de la lluvia, que bueno que muchos pudieron entrar antes Secretario de Cultura, va a dar un mensaje inaugurante a este festival de monólogos Nos acompaña también la directora de este monólogo, María Muchas gracias por estar aquí con nosotros Yo sin más, deseo el micrófono secretario Primero que nada, espero que el chiflido haya sido para mí Digo, nunca me chiflaron ni de joven, ahorita que ya tengo 45 años Pues ya que me chiflen, ya es ganancia Muchísimas gracias Y bueno, me da mucho gusto tener el teatro como siempre A plenitud, a pesar de la lluvia Me decía la directora que había una presencia magnífica de asistentes Yo le decía que no, que era una presencia pequeña comparada con los estándares del teatro Hidalgo Porque a pesar de que el monólogo es un subgénero teatral Que no atrae precisamente multitudes En Colima sí las atrae Porque en Colima hay una sociedad que le gusta mucho la actividad cultural Especialmente escénica Así que nos enorgullecemos mucho De que la vida cultural esté siempre a plenitud, rebosante Por esa y por otras razones Le concedieron a Colima la gran oportunidad de ser capital americana de la cultura Para el año 2014 Una serie de festejos que vamos a estar impulsando Por supuesto la actividad escénica va a tener una actividad preponderante Durante el año 2014 ya iniciamos en este año con el mes colimense del teatro Ahora viene el festival de monólogos Ya teníamos una presencia acreditada de varios años Y tendremos más sorpresas hacia el siguiente año Así que ojalá estén con nosotros siempre Acompañándonos presentes Para el día 13 del mes que entra Vamos a tener aquí en el Teatro Hidalgo a las 7 de la tarde La entrega de los reconocimientos a los tesoros del patrimonio cultural de Colima Que eligieron los propios colimenses por votación Ojalá nos acompañen A uno de esos tesoros hoy se les festeja en el Teatro Universitario Que es el ballet folclórico de la Universidad de Colima En este momento están entregándole la presea Lázaro Cárdenas que es la máxima presea Que otorga la Universidad de Colima Así que desde aquí les mandamos un saludo muy respetuoso Al maestro Samarripa Y a todos los integrantes de hoy y de siempre Del ballet folclórico de la Universidad de Colima Este aplauso sí para el ballet Felicidades Este festival de monólogos es un festival muy especial Ha habido muchos intentos De la Coordinación Nacional de Teatro De compañías independientes De agrupaciones teatrales nacionales Por generar espacios y alternativas escénicas en el país Pero todos esos proyectos Muchos de ellos no han tenido viabilidad Y sin embargo Este festival de teatro Una sola voz Lo ha logrado Ya va en su séptima edición Novena edición en este año Así que nos congratulamos por ello Es un esfuerzo De la Coordinación Nacional de Teatro de Limba En coordinación con el Consejo Nacional Por la Cultura y las Artes Y varios estados del país Que nos asociamos Para poder impulsar estos monólogos de alta calidad Ojalá nos acompañen a lo largo de todo el festival Termina el 31 El 31 de este mes termina Así que ojalá nos acompañen Tiene algo especial el monólogo Que siempre, cuando a mí me sucede Siempre que lo veo Me dan ganas de ver más y más monólogos Será por el nivel de exigibilidad Que tiene el actor De temperamento De circunstancia Por esa interacción tan especial Que provoca con el público A mí me parece algo realmente adictivo Así que espero que sea el caso de todos ustedes Muchas gracias por estar aquí con nosotros Felicidades por ser siempre un público Tan fiel a la actividad escénica colimense Y en este caso a nuestros invitados Que vienen a este festival de monólogos Un saludo muy cordial a todos En nombre del gobernador Mario Anguiano Moreno Muchas gracias y felicidades Gracias Yo quisiera que María, la directora Nos diera sus impresiones de Colima Y de esta gira de monólogos En primer lugar Decirle muchas gracias a todos Estamos totalmente felices Venimos con mucho amor A agregarle esta pieza teatral Quiero agradecer muchísimo a Sergio Secretario de Cultura Quiero agradecer a este hermoso teatro A la gestión cultural que hay detrás Yo creo que este es un lugar Que sin lugar a dudas Va a ser muy efervescente Yo veo acá mucha fuerza de cultura Veo que hay muchas ganas Veo un grupo técnico muy fuerte Que estuvo trabajando, montando Ya van a ver Y bueno, acá lo que tenemos Es mucha felicidad de compartir Este monólogo que traemos desde Uruguay Uruguay a las tablas Es el grupo, es el único que venimos Y bueno, y luego Invitarlos a un debate Que se va a terminar El monólogo lo vamos a terminar juntos Co-creando Co-creando Ustedes y nosotros Bueno, muchas gracias Muchas felicidades Muchas gracias a ustedes Estamos realmente felices Y luego que sin más Venimos a verte a prueba La verdad Gracias a ustedes Gracias.